En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Amados hermanos, les saluda su hermano Jesse de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios, vamos a subir un video, amén, ya que nuestro hermano Francisco Guerrero de Tucson, Arizona, nos encargó un paquete completo, un paquete precioso, amado hermano, muy 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 bonito este Shofar, que le vamos a estar enviando 43 pulgadas, todo pulido, vea que hermoso está este Shofar, amado hermano, voy a mostrar ahí el terminado que le quedó a este precioso Shofar, amén, bien terminado, lo que más nos interesa es que suenen bien, amado hermano, la boquilla bien hecha, lo revisamos para que suene bien, bien el Shofar. Amén, nos encargó un paquete completo, el paquete incluye esta correa de piel, y nos pidió que le pusiéramos Guerrero del Señor, amén, incrustado ahí, cuando usted compró una correa aquí con nosotros, este nombre, incrustado es gratis, amén. Así que ahorra bastante dinero cuando compra un paquete, ya que le sale gratis el nombre, el envío, amado hermano, todo lo que le vamos a estar enviando, un aceite para ungir, le vamos a estar enviando el DVD, también para que él aprenda a tocar el Shofar mejor, saque las notas, y también un estudio que el Señor nos ha permitido, amado hermano, a través de los años, pues a través de la experiencia, las experiencias que hemos tenido con el Señor, poder compartirlas con nuestros hermanos, el poco conocimiento que Dios nos ha dado, lo compartimos con ellos, para que tengan una idea mejor, de lo que es adorar al Señor, con este instrumento que es el Shofar, amén. Así que vamos a sonar este Shofar, amado hermano, para que nuestro hermano Francisco Guerrero, y usted también que nos está viendo, pueda recibir una bendición hoy de parte de Dios, a través de este sonido tan maravilloso que es el sonido del Shofar, amén. Amén. Un hermoso sonido, amado hermano, que tiene este precioso Shofar, va a ser una gran bendición para nuestro hermano Francisco Guerrero, siempre creo, con todo mi corazón, lo que dice la palabra de Dios, y el Señor nos dice, amado hermano, que Él concederá las peticiones que hay en nuestro corazón. Este Shofar estaba ahí, amado hermano, las personas que venían no lo escogían y no lo escogían, pero yo lo tenía ahí porque yo sé que Dios le da a cada uno, amado hermano, conforme hay un deseo en nuestro corazón. Y cuando yo arreglé este Shofar, yo decía, guau, qué hermoso Shofar, nadie lo escogió, porque mis amados, porque ese Shofar estaba reservado para nuestro hermano Francisco Guerrero, amén. Así que si tú andas buscando un buen Shofar, lo primero que tienes que hacer, mi amado hermano, mi amada hermana, es buscar a Dios, es meterte con Él, es hablar con Él, preguntarle a Él, si este instrumento es con el cual tú le tienes que adorar, con el cual tú tienes que glorificar tu santo nombre, y después preguntarle dónde lo vas a comprar, y pedirle que Él sea, perdón, el que te escoja tu Shofar, el instrumento con el cual vas a adorar y glorificar su santo nombre, amén. Si Dios te guía aquí con nosotros, amado hermano, el teléfono aparece al principio y también al final del video, para que te contactes con nosotros, y con gusto, amado hermano, te vamos a enviar un buen Shofar, para que tú también le des la gloria y la honra al Rey que vive y reina para siempre, amén. Que Dios te bendiga grande y abundante. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertad al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofar es la gloria de Dios.